porque hago contacto vía telefónica con el gobernador del estado de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón. Qué gusto saludarlo, gobernador. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Salvador? Gusto saludarte. Con el gusto de saludarlo también. Oiga, pues lo hemos buscado, gobernador, para que nos platique. Primero, este tema que estábamos comentando con nuestra corresponsal allá en su estado, sobre esta vacuna en la que decide participar el estado de Nuevo León. Interesante porque es el primer estado de la república que decide por su cuenta buscar también ser parte de un proceso para una vacuna. Sí, Salvador. Mira, es un trabajo hecho por investigación con el TEC Salud, con la salud local. Y bueno, pues logramos tener aprobación del laboratorio Biotech. Es un laboratorio alemán que está también ya pasando a la fase 3 de la vacuna. Y esto, pues, nos va a permitir a nosotros tener, obviamente, este proceso, este protocolo, que luego nos puede garantizar tener también algunas acciones de la propia farmacéutica, el propio laboratorio. Yo decidí, junto con el doctor Manuel de la O y el director del TEC Salud, que se hiciera todo lo necesario para conseguir esto. Obviamente hubo la relación del secretario de Relaciones Exteriores, pero fue muy abierto. Creo que esto es algo que TEC Salud está colaborando mucho con la Secretaría de Relaciones Exteriores. No solamente en este tema de la vacuna, sino en muchos otros temas que es pionero el sistema de salud de Nuevo León. Se debe decir, por ejemplo, que en Nuevo León se ha logrado tener el primer trasplante de pulmones a una persona con COVID y ha salido de manera exitosa. Este es el primer trasplante, ese es el sexto o séptimo, no recuerdo, trasplante del mundo. Entonces esto permite que vayamos avanzando no solamente paralelo en el tema de la vacuna, sino que también ya hay la experiencia, el trasplante de pulmón, y esto pues ayuda bastante a tener obviamente esperanzas para mucha gente que está en situación grave. Sin duda alguna. Gobernador, también queríamos preguntarle sobre el tema del presupuesto. Tuvo usted una reunión, ayer reportábamos con el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, hablaron de la necesidad de que los estados, sobre todo los que integran la Alianza Federalista, pues hagan un frente para exigir que se respeten las participaciones de los estados y que si no les van a dar más, por lo menos no les den menos. Entiendo que esa es la lógica. Sí, la lógica es que entendemos también la falta de recursos y la caída de las participaciones federales. Pero también entendemos que hay recursos ahí, como son los fideicomisos, que deben de ser también participables. Los fideicomisos y los recursos que ahí están no son propiedad del gobierno federal, son propiedad de México. Es decir, se fueron haciendo fondos durante muchos años en los fideicomisos, obviamente generando esa condición de crecer el país. Y bueno, hoy no se puede solamente desaparecerlo sin ser participables, porque parte del origen de esos fideicomisos era precisamente potenciar la investigación científica, en el caso del Fonden, en el caso del Fondo Metropolitano, en el caso de todos estos fondos que el gobierno federal ha determinado ya no tenerlos, pues deben de ser participables. Esto ayudaría bastante a compensar las participaciones que no se reciben para poder nosotros seguir los estados generando infraestructura. Claro. No se requiere, nosotros no estamos pidiendo que nos den dinero para gastarlo nosotros. Lo que estamos diciendo es que haya mayor inversión federal en nuestros estados, que por eso estamos proyectando nosotros también una alza en la recaudación de los impuestos federales. Es decir, ayudamos mucho a la federación a tener los recursos que hoy tiene. Claro. Y es justo que la federación vea en estos 10 estados que somos los que más producimos en México y no se nos está tratando de esa manera. O sea, lo que ustedes dicen es la bolsa que va a obtener el gobierno por la desaparición de estos fideicomisos. Yo recuerdo haber platicado con la secretaria de la Función Pública, el Merendira Sandoval, nos hablaba de una cantidad muy fuerte, casi 700 mil millones de pesos. O sea, ese dinero también tendría que compartirlo con los estados, no quedárselo el gobierno federal. Claro, porque son recursos federales que deben de ser participables para los estados y los municipios también, en la misma fórmula que hemos establecido en el Pacto Federal. Precisamente por eso nosotros estamos buscando un nuevo Pacto Federal, una nueva ley de coordinación fiscal, viendo todo este tipo de cosas que se puede. Es decir, no pretendemos hacer que la federación se quede sin esos recursos. Te diré, por ejemplo, que todos los fideicomisos, todos, sin excepción, fueron hechos para ayudar a los estados, para compensar lo que no recibíamos en términos de participaciones. Es decir, la bolsa participable no pudo cambiarse en su fórmula, pero se crearon fondos y estos fondos fueron acumulando recursos que no se repartieron en los estados. Y eso es lo que hoy dice el presidente que va a hacer uso de eso. Bueno, pues eran fondos que estaban hechos para potenciar infraestructura o investigación o apoyos a los estados en diferentes andes. Por ejemplo, el fondo minero. Fideicomiso del fondo minero. Pues es un fondo que se genera a partir de los impuestos que pagan los estados que tienen minas. Y obviamente hoy se quedaron sin ellos y eso no es justo para que la federación los gaste en lo que crea que debe de gastarlo. O el fideicomiso del fondo metropolitano se creó precisamente para compensar a los estados que tenemos metrópolis porque los estados que no tienen una metrópoli están despoblando sus estados, es el caso del sur sureste del país, que la gente se viene a vivir a las metrópolis, ¿no? El EFE, Jalisco, Puebla, Nuevo León y las zonas que son metrópolis, ¿no? Entonces ahí es donde está concentrándose el mayor número de pobladores de este país. Entonces no vamos a poder generar la infraestructura necesaria que se requiere, como son mayores recursos para la movilidad, para generar condiciones de infraestructura para el empleo, para el trabajo. Entonces sí hay forma de que podamos hacerlo. El gobernador Jalisco nos comentó que el presidente le había dicho que hiciéramos una propuesta. Bueno, pues nos vamos a reunir para eso, sin afectarle a nadie nada. Se trata de que encontremos la fórmula de cómo podemos utilizar de mejor manera los recursos. Esta propuesta la van a venir a plantear, dicen, en una reunión. Por primera vez vendrá la Alianza Federalista a sesionar aquí a la Ciudad de México. ¿Traerán ya una propuesta acabada, gobernador, con números, con análisis? Ya estamos trabajando en eso, están trabajando nuestros secretarios de finanzas, todos, y nuestros secretarios técnicos de la Alianza. Vamos a, probable que nos reunamos el miércoles, hay una agenda de vernos el miércoles y jueves allá en México, para poder tener una serie de reuniones. Y precisamente estamos viendo ese tema presupuestal. Vamos a ver solamente ese tema presupuestal. Hoy veremos en esta reunión exclusivamente el tema presupuestal, el tema fiscal. Y vamos a tener una serie de reuniones que las está afinando ahorita nuestros secretarios técnicos para ponerlo a consideración de los gobernadores. Le pregunto, usted recibió hace unos días allá la visita del secretario de Hacienda, Arturo Herrera. ¿Ve disponibilidad del gobierno para atender esta petición de la Alianza Federalista? Bueno, creo que el presidente ha escuchado nuestros planteamientos en su visita que hizo por acá, y obviamente también en algunos otros estados, como Coahuila, Durango, creo que Guanajuato y Colima. Y Jalisco también fue con Alfaro, ¿no? Jalisco también, bueno. Entonces, pues todos le hemos planteado que nuestra posición es cómo fortalecer el federalismo, cómo hacer menos abrasivo el centro, porque finalmente el centro es el problema de todo México, ¿no? El centro, o sea, la decisión centralista. Y lo ha hecho este presidente, lo hizo el anterior presidente, lo han hecho todos los presidentes. Ese es el modelo, el sistema político, ¿no? Claro, sí, claro. Por eso nosotros estamos planteando un verdadero federalismo, no solamente en el tema de impuestos, porque es muy fácil cuando el presidente dice, bueno, que los estados cobran sus impuestos. Bueno, los impuestos que cobra la federación son nuestros impuestos generados en nuestros estados. ¿Me explico? Es decir, ¿por qué tiene que ser mayor la carga burocrática del centro? En todo caso no necesitaríamos el centro, ¿no? Es decir, cada estado podría ser autónomo en sus decisiones. Y no queremos eso, o sea, queremos la fortaleza de México. Hay estados que tenemos mejores condiciones que otros, pero tenemos, evidentemente, al tener mejores condiciones, pues la gente se viene a vivir para acá, ¿no? Entonces, esa gente que viene no trae la torta bajo el brazo, ¿no? Demanda servicios y demanda todo. Claro. Veracruz, de todas partes que vienen acá con nosotros, pues sí los deseamos que estén acá, sin embargo, pues todos ellos demandan servicios de educación, de salud, de trabajo. Entonces, para ello, el gobierno tiene que replantearse las cosas, porque cuando se hizo el pacto fiscal fue hace 40 años. Y ya las condiciones del país, pues son muy diferentes, muy diferentes. Gobernador, este discurso de reequilibrar en el federalismo el centro, el peso del centro y el peso de los estados, y por supuesto la distribución de recursos, decía usted hace un par de días a propósito de las fiestas patrias, que es un poco lo que están retomando ustedes, la lucha del cura Hidalgo en su momento, don Miguel Hidalgo, que luchó contra el centro. Alguien decía, se anda comparando don Jaime Rodríguez con el cura Hidalgo, ¿no es de ese tamaño o sí? No, pues ni siquiera me parezco en él nada, ¿no? Usted tiene pelo para empezar, ¿no? A mí un poco me da huevo la historia, ¿no? No viví yo esos tiempos, pero sí, o sea, yo hice referencia a los héroes de la independencia, porque estábamos el día 16, que fue cuando dije eso, de que todos los héroes de este país, todos, no hay ninguno del centro de la Ciudad de México. Todos han sido de fuera de la Ciudad de México. ¿Por qué? Pues porque todos han luchado contra el centro. Es decir, desde Hidalgo, Morelos, Guerrero, la revolución, digo, en la independencia, y en la revolución, pues en la reforma, el mismo Juárez, ¿no? En Oaxaca, Mariano Escobedo, de acá del norte. Madero. Madero, de Coahuila, Obregón, de Sonora, el propio Victoriano Huerta, ¿no? Es decir... Ese no me diga, ese no me diga de dónde es, porque me da vergüenza, era mi paisano. Bueno, pues para que digas. Pero también luchó contra esas cosas, ¿no? Sí, claro. Con razón o sin razón. Pero siempre ha sido el centro la causa de las discordias que tenemos, ¿no? O las diferencias, si tú quieres verlo así. El centro es abrasivo, es absoluto. Y eso creo que si hoy el presidente se convence de ello, porque no va a tener otra oportunidad el presidente. Creo que el presidente se puede convertir en el mejor presidente de este país si acepta que las condiciones que hoy estamos en los estados son sumamente difíciles. Y que no es solamente el tema de la pobreza vencerla con el asistencialismo. Eso no se va a lograr nunca. No se ha logrado nunca en ningún país. Ni siquiera en los países comunistas. Esa es una teoría que hoy, visto en la práctica, siempre ha sido derrotada por la propia ciudadanía. Nosotros no queremos que en México haya esa confronta entre pobres y ricos, entre quienes tienen y quienes no tienen. El gobierno no debe ser el que decida eso, sino debe ser la propia sociedad. Entonces, si la sociedad la liberamos a que sea responsable, generándole empleos, generándole condiciones, todo ciudadano de este mundo le gusta trabajar, pero cuando te dan, pues se te quitan las ganas de trabajar. O sea, no le gusta la política social del presidente, pues es lo que nos dice. No es la vía para resolver la pobreza. Bueno, quizás él tenga razón en el sentido de la pobreza extrema, donde no hay condiciones, porque los gobernantes anteriores se gastaron el dinero en cosas que a lo mejor no eran las adecuadas. Siempre regalando el dinero. Pero es lo mismo que está haciendo el presidente. Es decir, no hay ninguna obra de infraestructura que tú digas en el país que crezca, ¿no? No existen condiciones en este momento de... No le hemos crecido un kilómetro a las vías del ferrocarril, no le hemos crecido un kilómetro a las vías carreteras. No hemos construido un hospital nuevo, no estamos construyendo, vaya, condiciones de infraestructura hidráulica. Estamos abandonando al campo, creyendo que el asistencialismo les da de comer a la gente, quizás a los que no tienen sí, pero a aquellos que tienen condiciones y crearon un patrimonio para la productividad, hoy no están recibiendo ningún apoyo de nadie. Entonces, esto no es justo porque en Estados Unidos compras un kilo de maíz a cuatro pesos o tres pesos y aquí en México, pues obviamente no podrás competir contra Estados Unidos. Estados Unidos tiene condiciones enormemente más altas que nosotros en el tema de la productividad del campo. Pues vamos a estar muy atentos a esta propuesta, gobernador. Sin duda, el mensaje es claro, hay que reequilibrar a este país desde sus estados y desde la federación, pues con un pacto fiscal más justo para las entidades. Estaremos muy atentos a esta... Por ejemplo, en contra, nomás finalizo para que quede clara la idea. Nosotros también tenemos que quitarnos esa actitud de absolutismo pensando en que los municipios no necesitan tan... Los municipios necesitan... Los gobernadores también son centralistas luego, dicen. Claro, 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 claro. Entonces, eso también lo estamos viendo nosotros. Es decir, no tenemos que estar nosotros viéndonos en un espejo sobre ese tema, sino que tenemos que ver también al otro lado del espejo, que son los municipios que están sufriendo, que no pueden dar los servicios básicos. Y es ahí donde vive la gente, ¿no? Claro, es donde la gente requiere los apoyos y los servicios. Pues vamos a estar atentos a la reunión, gobernador, la próxima semana. Gracias, Salvador. Lo estaremos buscando. Gracias al gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón. Jaime Rodríguez, el bronco, así se le conoce.